Televisa presenta En el cine las palomitas El calor para los raspados Hazme un mundo de caramelo Para el frío del corazón Picosita la vida Dulcecito el amor Sonrisitas de nieve Que me regalen Un rayito de sol Arrocito con leche Para vivir Para dar sabor a todo Lo que de pronto se queda triste Se queda solo Oh, 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 oh Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Y esa niña que llevo dentro Se me escapa del corazón Pa' que juegue con sus amigos Y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños Es la música del amor Quiero un mundo de caramelo En el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son En el cine las palomitas El calor para los raspados De repente las alegrías Para el frío del corazón